Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te mostraré una manera para poder revisar el estado de la memoria RAM de tu computadora, de este modo podrás saber si tu memoria RAM está funcionando correctamente o si necesitarás cambiarla, si estás viendo este video quizás es porque tu computadora se ha quedado congelado al momento de hacer una instalación del sistema operativo quizás has tenido la pantalla congelada, en la descripción de este video te dejaré un enlace para que puedas saber las diferentes razones del por qué pasa este congelamiento de pantalla, bueno empecemos con las cosas que necesitaremos para poder hacer un diagnóstico de la memoria RAM y saber el estado de su funcionamiento, lo que necesitamos son tres cosas, una memoria USB, el programa Rufus y la imagen ISO de Hynens Boot, así que lo que vamos a hacer es crear una memoria de arranque, para eso descargaremos Rufus y Hynens Boot, así que empecemos, aquí en la página de Rufus vamos a darle clic en donde dice Rufus 3.17, es un programa muy pequeño por lo que podrás descargarlo de una manera muy rápida, lo siguiente es descargar Hynens Boot, así que vamos a la página de las versiones Hynens Boot, vamos a descargar la versión 15.2, una vez descargado vamos a ir a la carpeta en donde se encuentran nuestras descargas, vamos a descomprimir el archivo zip de Hynens Boot y ahí notaremos que tenemos diferentes archivos, lo único que necesitaremos es el archivo Hynens Boot CD 15.2 el cual es nuestra imagen ISO, ahora vamos a ejecutar la aplicación Rufus como administradores, vamos a conectar nuestra memoria USB y como pueden ver el programa lo reconocerá y lo seleccionará en automático, si no lo hace haganlo ustedes mismos, seleccionen la memoria USB que van a ocupar, como nota la memoria debe estar vacía, lo que hará el programa es formatear la memoria USB y descomprimir la imagen ISO dentro de la memoria con la tabla de partición adecuada, después de haber seleccionado la memoria USB lo siguiente es seleccionar el arranque así que elegiremos disco o imagen ISO, el cual es el predeterminado, ahora presionaremos el botón seleccionar y vamos a buscar la imagen ISO, en mi caso yo tengo la carpeta de Hynens Boot en la carpeta de descargas, ahí solo seleccionaremos la imagen ISO de Hynens Boot 15.2 y le daremos clic en abrir, lo demás lo vamos a dejar como está por defecto, ahora solo le daremos clic en empezar, nos aparecerá una advertencia, nos dice que todos los archivos en la memoria serán eliminados, vamos a darle clic en aceptar, la barra verde mostrará el progreso, no desconecten la memoria USB, solo vamos a esperar, cuando la barra verde esté completa nos aparecerá un mensaje diciendo preparado, ok, la memoria de arranque ya ha sido preparada, ahora vamos a conectar la memoria USB en la computadora para verificar el estado de las memorias RAM, lo primero es configurar el arranque de la computadora para que pueda iniciar, aquí tienen que averiguar cual es la tecla o la combinación de teclas para poder entrar a la configuración de BIOS, en mi caso para esta computadora es la tecla suprimir, bueno ya estamos dentro de la BIOS, voy a ir hasta donde dice ADVANCE BIOS y tecleando ENTER me saldrá este menú, ahora iré hasta donde dice HARTX BOOT PRIORITY y teclearé ENTER, bueno ahí tengo un SSD y una memoria USB de la misma marca, con la tecla más y menos puedo mover la memoria hacia arriba y hacia abajo, para que sea la prioridad tiene que ser el primero en la lista, entonces tenemos que hacerla hacia arriba, con la tecla escapar es así como me regreso al menú anterior y ahora en donde dice HARTX BOOT PRIORITY lo cambiaré a USB HDD, he seleccionado con la tecla ENTER y ahora presionaré F10 para guardar, me aparece esta pequeña ventana, solo tecleo ENTER y ya está todo listo, dejemos que la computadora arranque por medio de la memoria USB, les va a aparecer un menú como a mi, ahí vamos a movernos con las flechas y nos posicionaremos hasta donde dice MEM TEST 86 y teclearemos ENTER, una vez entremos al programa vamos a presionar F1 y el programa comenzará a analizar las memorias RAM que tengamos instalados en la computadora, aproximadamente demora 20 minutos la prueba, lo importante que tenemos que verificar es ahí donde dice PASS y errores, vamos a dejar que la prueba corra, se ha completado la prueba y nos aparece este mensaje en la parte de abajo, PASS completado y en mi caso ningún error, si su memoria tiene problemas les indicará los errores, si este es el caso antes de cambiar su memoria RAM por una nueva les recomiendo indagar para saber cual ha sido el problema del porque está dañada la memoria, me ha tocado ver que en ocasiones las memorias RAM se dañan por problemas dentro de la computadora, los principales son problemas de energía, capacitores inflados dentro de la computadora, por fuentes que no dan el voltaje adecuado a la placa, problemas de humedad en la placa, lo comento porque no serviría de nada cambiar la memoria RAM si el problema ha sido ocasionado por otra cosa, lo más importante es poder solucionarlo y después cambiar la memoria RAM si es que tienen errores, bueno amigos espero que les haya sido útil este vídeo, si es así no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo